Hola hola que tal nuestros suscriptores y todas las personas que se están sumando diariamente a este movimiento como lo es La Playa TV queremos darle las gracias a todas esas personas que diariamente nos están siguiendo por todas nuestras redes sociales les traigo una novedad de Karol G su nueva canción Provenza ya que está haciendo un boom en todo el mundo entero ella mediante Twitter publicó algo que dice lo siguiente ayer de fiesta con mis amigos pusimos Provenza como 12 veces seguidas y cada vez sonaba mejor que puedo decir amigos unos tragos y Provenza en repeat que putas que adicción más rica hasta yo pues y más abajo puso que bonitas son las cosas inesperadas que nos cambian la vida esto automáticamente puso a todos sus fanáticos a pensar muchas cosas a comentar también tuvo una muy buena aceptación en su cuento oficial de Twitter ya que tuvo muchísimos likes para nadie es un secreto que esta canción la viene rompiendo y ahora entró en los billboards creo que está de puesto número 5 en la lista hay más canciones que están sonando últimamente canciones de artistas muy famosos también pero Karol G entró en los billboards con esta canción como lo es Provenza déjenme saber qué piensan de esto pueden comentar aquí libremente y si así lo desean se pueden suscribir al canal